Cuba Información Hoy nos visita Tobías Kriller, es un realizador alemán muy vinculado a Cuba. Pasó sus estudios universitarios en La Habana, donde se doctoró. Y vamos a conversar hoy con Tobías, bienvenido, Tobías, sobre varios de los documentales de los trabajos audiovisuales que ha realizado en Cuba y sobre Cuba. En especial vamos a hablar sobre el último de sus trabajos, que se titula El poder de los débiles, centrado en la vida de Jorgito. Jorgito, cuyo nombre es Jorge Enrique Jerez Belisario, un joven de Camagüey, que a pesar de tener una enfermedad, una discapacidad importante, pues ha convertido en los últimos años en un verdadero activista social y político en Cuba. Y yo diría que es uno de los rostros emblemáticos de este movimiento de solidaridad por los cinco, por los cinco héroes cubanos que estuvieron 16 años presos en Estados Unidos, hoy felizmente libres. Bueno, pues bienvenido Tobías a Cuba Información, que es tu casa. Muchas gracias. Bueno, háblanos un poco del poder de los débiles, por qué haces este documental y, bueno, explícanos un poco qué es, quién es Jorgito también y qué has tratado de reflejar en este trabajo. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado aquí. Es un honor poder estar aquí, porque yo realmente admiro el trabajo que están haciendo y realmente es muy importante que haya personas, colectivos como ustedes, que se dedican a ese tipo de trabajo. En el caso mío, como tú bien dijiste, yo pasé mi carrera universitaria en Cuba. Yo siempre digo que yo fui en el 2003 como capintero a Cuba y regresé en el 2013 como doctor en ciencia filosófica. O sea, yo sufrí, se puede decir, de cierta metamorfosis en ese proceso y aprendí muchas cosas en Cuba y solamente una parte tiene que ver con la filosofía y con la academia. Aprendí mucho sobre los procesos sociales e históricos que se están realizando en Cuba constantemente. Y yo cuando ya vi que iba a volver a mi país natal a Alemania para trabajar y vivir en Alemania, me surgió la pregunta, la cuestión, ¿cómo puedo llevar algunas de esas impresiones de las vivencias que pude hacer en Cuba a Alemania? Porque me di cuenta que así era muy difícil explicar qué realmente fue lo que viví allá. Eso es mi motivación personal, o fue mi motivación personal de empezar a hacer documentales. Bueno, el reviso es dos, el segundo es El Poder, los débiles. En el caso de ese documental, conocer a Jojito en pleno desarrollo, vamos a decir, y tomar la decisión de hacer un documental sobre él fue casi lo mismo. O sea, para mí, al conocer a Jojito me di cuenta que eso es una historia increíble, imposible en otras partes del mundo, y que eso vale la pena llevarlo, o sea, grabarlo en un documental, le pregunté y él enseguida me dijo que sí. Después hay una pequeña, o sea, siguió un pequeño debate porque él quería que el documental tratara más sobre el tema de los cinco, los cinco héroes presos en aquel entonces, como felizmente podemos decir ahora en Estados Unidos. Entonces, él quería, Jojito quería que la película fuera prácticamente un documental sobre los cinco, y yo quería que fuera un documental sobre la vida de Jojito. Entonces, al final hice ese documental de esa forma, tal como es hoy, y bueno, lo pudimos terminar en la presentación de la película el 2 de octubre en la ciudad natal de Jojito, Camagüey, dije que yo temo que a lo mejor Jojito puede estar bravo conmigo, porque la película trata realmente solamente un 37%, es una cifra fictiva, pero bueno, un 37% de la vida de Jojito, de los cinco, y un 63% de la vida de Jojito. Pero bueno, de todas formas yo entiendo que eso tiene que ser así, para que funcione, ¿no? Y Jojito, después de ver la película, porque él la vio por primera vez en la misma premiere, después se levanta y dice, Tobías, tengo que contar de siete, porque realmente es una película que trata 100%, un 100% del tema de los cinco, porque realmente el tema de los cinco es el tema de Cuba, de su revolución y del proyecto social que estamos construyendo aquí. Entonces, creo que el documental trata de muchas cosas, trata de Jojito, trata de una sociedad como la cubana, que es capaz, o ha sido capaz de poner un muchacho como Jojito en el centro de su atención, sus prioridades, sus esfuerzos cotidianos. Es un documental que trata del tema de los cinco, que trata de la solidaridad, que trata de muchas cosas, y yo creo que el conjunto de todas esas cosas se puede entender qué es la revolución cubana. Tú me decías que a la hora de presentar este trabajo, y cualquier información sobre Cuba en Alemania, existe como un prejuicio siempre básico, incluso como una especie de rechazo inicial a cualquier cosa que sea positiva o que rompa el molde, digamos, demonizado sobre Cuba. ¿Qué ocurrió en la presentación de este documental? Sí, hay que decir que el documental lo hice con vista a su presentación en Alemania, pero sobre todo en Estados Unidos. Realmente el proyecto fue llevarlo a Estados Unidos. Ahora, el desarrollo histórico, o sea, la liberación de los cinco, nos impidió un poquito, o sea, realmente se nos adelantó, ¿no? Entonces, eso lo vamos a llevar a Estados Unidos, pero ya no con el fin de presionar al gobierno estadounidense, como lo teníamos pensado. Pero bueno, entonces, en Alemania, o sea, la idea era llevar el documental a Alemania, pero llevar también a Jojito, o sea, a las presentaciones del documental, porque Jojito es una persona que impresiona mucho a las personas, que él como personaje irradica mucha credibilidad, ¿no? O sea, la gente le confía en lo que él está diciendo, o sea, lo entiende como algo real, auténtico, lo que él está diciendo, su posición, aunque a lo mejor no comparte su posición política, pero por lo menos todo el mundo lo respeta. Entonces, queríamos llevarlo a las funciones, a las presentaciones. Y yo siempre, nosotros tratábamos de hacerle la propaganda a los diez funciones que hicimos en Alemania en los meses de noviembre, diciembre del año pasado, 2014. Y como siempre, era muy difícil entrar a los medios de prensa, a los grandes medios, ¿no? Que no querían promover ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, nosotros tratamos por internet, esas cosas, llamar la atención sobre ese evento. Y en una página web nos ayudaron y pusieron el tráiler, o sea, el adelanto de la película, y entonces la gente tenía la posibilidad de dar comentarios. Y hubo un solo comentario, o sea, en el momento en que yo vi esa página, y eso me llamó mucho la atención, y que decía, el tráiler parece bueno, los usuarios pueden dar un porciento de si es positiva o parece, o sea, si parece vale la pena ir a ver la película, etc. Entonces, él dio un 60%. Dice que el tráiler se ve muy bien, el tema es muy interesante, parece que está buena hecha la película, etc. Lo que pasa es, o sea, yo iría a ver la película, lo que pasa es que existe el peligro que sea muy positivo en cuanto a la realidad cubana. Y eso fue algo que me llamó mucho la atención. Eso precisamente es lo que yo llamo que la gente se cierra, que hay muchos prejuicios en cuanto a Cuba, que la gente no trata el tema de Cuba como otros temas. Porque si fuera una película sobre Guatemala, la gente no temaba, o no temaría eso, de que fuera una, o diera una idea positiva de Guatemala. Porque puede ser cualquier país, pero yo pongo Guatemala como ejemplo. En el caso de Cuba es diferente. Uno prefiere no ir a ver la película si existe el peligro de que puedes dar una idea positiva de Cuba. Entonces, tuvimos que luchar contra eso, pero creo que logramos algo en las 10 actividades. Hubo buena asistencia y sobre todo asistencia de personas que nunca en la vida habían escuchado ni sobre el tema de los cinco y algunos ni sabían nada de la realidad cubana. Entonces se desarrolló un intercambio muy interesante entre las personas que asistieron y sobre todo el Jójito en esas actividades. En este documental también se refleja, bueno, yo diría que el caso de Jójito también es un ejemplo de lo que es la sociedad cubana. Incluso Jójito es una persona que es atendida en pleno periodo especial. Es decir, su desarrollo, la atención que se le da por parte del Estado, por parte de las instituciones, etc., es en pleno periodo especial. Es decir, con unas carencias económicas terribles en Cuba. ¿Podríamos decir que el tema de la inclusión social en Cuba es distinto al de otros países, incluso al de países tan desarrollados como Alemania? Yo creo que sí. Yo tengo que decir que yo nunca quise hacer una película sobre el tema de la discapacidad porque yo no me siento como una persona que sepa suficientemente del tema como para hacer una película sobre eso. Aprendí mucho ahora en la gira porque aparte de la actividad también visitamos centros donde se... centros de asistencia a discapacitados, etc., etc. O sea, intercambiamos en Alemania. Intercambiamos mucho con activistas del movimiento, o sea, con discapacitados que luchan por sus derechos, etc., etc. Conocí mucho sobre la situación tan problemática y tan arbitraria de las personas que sufren una discapacidad. En Alemania es uno de los países más ricos del mundo. Entonces, el tema de la inclusión en Alemania es un tema que causa grandes debates en ese momento. Pero yo creo que sí, que en Cuba la inclusión se realizó o se está realizando. Lo que pasa es que la inclusión es otra cosa, el concepto de inclusión es otra cosa en Cuba. ¿Por qué digo eso? Porque aquí el tema de la inclusión se refiere solamente a la situación de un discapacitado o de los discapacitados con el resto de la sociedad en la escuela, en los ciclos infantiles, etc., etc. Pero en Cuba la visión es mucho más amplia. O sea, la inclusión se refiere a la inclusión, a la vida social, pero en el sentido más amplio de la palabra. En el caso de Jojito, la mejor inclusión, o sea, Jojito ha logrado la inclusión social por ser un activista importantísimo en las luchas sociales, o sea, de la sociedad cubana en la actualidad, sobre todo en la lucha por la liberación de los cinco. Jojito prácticamente se olvidó de su discapacidad porque él no tenía posibilidades de dedicarle mucha atención a su discapacidad porque quería lograr otras cosas. Entonces la discapacidad para él es algo que puede impedirle algunas cosas. O sea, no impide nada, pero puede ponerle trabas, como se dice. Pero entonces eso es tener su relevancia para él porque él piensa, bueno, ¿cómo puedo superar esto para lograr lo que quiero? Entonces siempre, él siempre piensa así. Y entonces el más, o sea, yo diría que es una inclusión, o más que una inclusión, es una eliminación de la discapacidad en Cuba. O sea, porque realmente donde aquí se buscan soluciones para problemas, en Cuba desaparecen los problemas. Por supuesto, eso yo no quiero, o sea, una persona que está en una silla de ruedas tiene un problema y es un problema cómo moverse, etcétera, etcétera. Yo no me refiero a eso, yo me refiero a la posición de las personas en la sociedad. Y creo que el humanismo de la Revolución Cubana se expresa entre otros sectores en la cuestión de cómo se trata la discapacidad en Cuba. Tobías, has realizado también otro interesantísimo documental, Azúcar y Sal, previamente al poder de los débiles, bueno, a través de varios personajes, mujeres, que de alguna manera simbolizarían esa revolución cubana hecha desde abajo, ¿no? O sea, personas que no son ni los grandes personajes de la historia, ni las heroínas de la revolución, pero que han hecho la revolución y la siguen haciendo, bueno, en sus vidas cotidianas. Bueno, realmente fue el primer documental que hice que surgió del mismo motivo que acabo de explicar, de que yo quería llevar algo de mis vivencias, incluso personales, bueno, en primer lugar a mi familia, a mis amigos, pero al pueblo alemán. Yo nunca pensaba que se iba a poner tanto ese documental. El primero se puso en 12 países, se puso en Alemania más de 100 veces, etcétera. O sea, yo nunca me imaginaba eso. Bueno, entonces, la idea del documental era reflejar la vida cotidiana de las personas, en ese caso, de las mujeres cubanas, para, de esa manera, recontar un poco la historia cotidiana de la mujer en la revolución cubana. Con todos los problemas, o sea, en ese caso, escogí cuatro mujeres que se hicieron amigas en el inicio de las revoluciones, estando ellas en la Sierra Maestra como maestras voluntarias. Y entonces, esa amistad la cuidaron, la desarrollaron, la mantuvieron y la mantienen hasta el día de hoy. Entonces, cuentan sobre la historia de 50 años de su amistad personal, del colectivo y del grupito que son. Y entonces, con todos los problemas, en las diferentes etapas históricas, también las contradicciones, ¿no? Porque en las que cayeron, etcétera, etcétera. Y fue muy interesante, porque en Alemania ya dije que yo solamente quería ponerlo para contar una historia que me pareció interesante, que tiene que ver con mi forma de ver a mi Cuba, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que muchos alemanes se identificaron mucho con la historia de esas mujeres. Aunque los alemanes, por supuesto, la historia que nosotros vivimos en los últimos 50 años no tiene mucho que ver con esta historia. Bueno, estoy hablando de los alemanes de la República Federal, ¿no? Fue muy interesante el nivel de identificación de las personas con la historia de esas mujeres. Y yo creo que eso tiene que ver con la lucha cotidiana que existe en todos los pueblos que viven en sociedades capitalistas o después incluso sociedades socialistas que pudieron salir de este sistema y que se dedicaron a construir otro, ¿no? Que me parece que hay algo en eso que lo hace muy fácil compararse uno con la vida de esas mujeres, aunque aparentemente no tiene nada que ver. Todavía, bueno, tú ahora resides en Alemania pero sigues teniendo una alta vinculación con Cuba. ¿Tienes algún proyecto en mente? Incluso me hablabas de que este documental, El poder de los débiles, le quieres cambiar un poco el final, adaptado a la feliz realidad de que ya los cinco están en Cuba. Sí. El documental lo hicimos, por supuesto, cuando la situación estaba todavía así, que los tres compañeros, Tony, Ramón y Gerardo, estaban todavía presos en Estados Unidos. Ahora, curiosamente, una semana después de que Ojojito, o sea, después de haber terminado la gira, después de Ojojito se fuera para Cuba, liberaron a los cinco. Entonces, Ojojito, por supuesto, dijo que eso tiene que haber tenido que ver con la gira que hicimos. Pero bueno, realmente, yo no sé si a lo mejor le falta algo a la película. A lo mejor también valdría la pena celebrar el éxito que tuvimos todos. Porque yo realmente creo que es una victoria de todas las personas que han luchado en este mundo por la liberación de los cinco, por las causas justas, como dice Ojojito, ¿no? Y yo creo que para celebrar eso sería bueno y justo darle una continuación, complementar, completar, digo, completar el documental. Y estoy luchando para que eso sea posible. Bueno, dentro de unos meses te puedo decir que sí lo logramos o no. Eso es lo que realmente estamos buscando para que sea un documental, no solamente de una lucha, yo diría hasta heroica, que se desarrolló en algún momento. con el ejemplo del muchacho Ojojito, discapacitado, etc., que hizo todo para liberar a sus compañeros. Y en el mismo momento, él creció como activista en esa lucha. Yo creo que no solamente es eso, es esa la historia, sino la historia es que también, o sea, la cuestión es que todos nosotros podemos formar parte de la historia social de nuestros países respectivos, del mundo. Todos podemos cambiar la realidad social y todos podemos lograr algo y todos podemos triunfar siempre si mantenemos la unidad, siempre si no, si no, si luchamos con el corazón en la mano, y yo creo que esa parte, realmente esa parte, esa realidad, esa verdad, se la quise añadir al documental para que el activismo de Ojojito no se entienda como una terapia personal de Ojojito, sino como una, digamos, una inclusión de verdad en las luchas de los pueblos de este tiempo. Bueno, pues, muchísimas gracias, Tobías Kriller, autor de El poder de los débiles, también de Azúcar y sal, dos documentales fabulosos que recomendamos a toda nuestra audiencia poder visionarlos. Muchísimas gracias por haberme invitado y otra vez, felicidades por el trabajo que están haciendo. Gracias.